Víctor Legaspi, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, informó que 13 restaurantes afiliados se instalarán en el circuito de la feria durante el periodo de la celebración, mientras que otros 20 establecimientos continúan en pláticas con el patronato. Bueno, hemos trabajado de manera coordinada con el patronato de la feria, reconocer la apertura, Federico Borrego ha estado en contacto directo con nosotros, todo ese equipo también reconocer que ha tenido la apertura, y bueno, los restauranteros han tenido la invitación, han tenido el acercamiento al patronato, están buscando la forma de que se llegue a un buen acuerdo comercial para que sea rentable para el sector restaurantero, habrá presencia, muchos de los que están establecidos están repitiendo, esto habla muy bien de que la feria sigue siendo rentable para el industrio restaurantera, que hay poca rotación de establecimientos gastronómicos, y bueno, por el momento van 13 confirmados los que estarán presentes, de una lista de 33 que había de interesados, entonces espero que esta lista crezca y que haya mucha más presencia de restaurantes. El empresario restaurantero comentó que por instalarse en el periodo de feria, les cobrarán entre 15 mil y 100 mil pesos, depende del lugar en donde se coloquen. Tengo entendido, según el tabulador que revisé, anda entre 15 mil, bueno, hasta arriba de 100 mil pesos, dependiendo del establecimiento y los metros cuadrados sobre todo. Esto es en cuanto a la renta, más la inversión que va a realizar el restaurantero, yo por eso hablaba en un inicio de que el restaurantero tiene que volver a ver a la FENASA como una inversión de largo plazo, es decir, inviertes en esta feria, probablemente llegas a un punto de equilibrio en cuanto a tu inversión y que tu inversión sea rentable en los próximos 4 o 5 años. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.